Música Audio Jungle Audio Jungle Hola Craxito y Craxitas, yo soy Juancho Rivera y hoy en mi sección de tutoriales les voy a mostrar el combo de Cristiano Ronaldo Música Esta jugada es muy vieja porque Cristiano Ronaldo en ese momento estaba en el Manchester United pero los fans de este jugador se harán cuenta de que esta jugada es de las mejores que él ha hecho y por eso se las presentó hoy Este truco tiene varios pasos en los cuales hay unas jugadas que ya hemos hecho en el canal las cuales son la elástica, la bicicleta, el freno de Neymar y otras Para este truco necesitas tener en cuenta 5 pasos Para el primer paso debes tener en cuenta que debes estar más o menos en la mitad de cancha o un poquito más como por la bomba a la mitad de cancha para poder realizar este truco y también tienes que estar al perfil cambiado de tu pie dominante en este caso como yo soy derecho estoy por la banda izquierda Este es el porqué debes estar lejos del arco contrario porque esta es una jugada muy larga y de mucha velocidad porque si estás en la raya te llegarán los defensas muy rápido y ahora vamos con el primer paso El primer paso tienes que jalar el balón con tu borde interno y hacer una bicicleta luego la jalas con el otro pie con el borde externo y haces una bicicleta pero invertida y ya paras el balón para ir al segundo paso El segundo paso consiste en el freno de Neymar Yo te voy a explicar este ejercicio ahora pero aquí arriba te dejo el video para que vayas y lo veas más detalladamente El freno de Neymar consiste en tienes que jalar la pelota con tu pie dominante hacia tu pie no dominante tu pie no dominante hace un engaño de dejar pasar la pelota y la recibe tu pie dominante para pararla con el empeine y dejarla quieta para comenzar el tercer paso El tercer paso es el siguiente es un paso muy difícil de explicar pero los que son fans de CR7 verán que es una jugada muy característica de ella entonces primero tienes que hacer una croqueta con la pierna derecha para dársela a la pierna izquierda que hace un tato luego la paras con tu pie dominante o tu pierna derecha en el caso mío la pasas hacia tu pie izquierdo o pie no dominante que la va a parar luego repitas el ejercicio pero tu pie dominante tiene que dar dos vueltas al balón y ya entramos al cuarto paso El cuarto paso es la elástica igualmente ya lo hice en el canal aquí arriba te dejo el link para que vayas y veas el video ahora mismo también te la voy a explicar lo que tienes que hacer es con tu pie dominante jalarla con el borde externo hacia un lado y luego rápidamente y suavemente con tu borde interno para hacerle un engaño al rival que lo deje parado y ya vamos para el quinto y último paso el quinto y último paso consiste en como ya haces la elástica y vas rodando la pelota lo que tienes que hacer es una bicicleta invertida y devuelves esa bicicleta invertida con una bicicleta normal ya lo último de esto ya es jalar con el borde externo de tu pie no dominante para ya ir a dirección agro te mostraré la jugada a una velocidad lenta para que entiendas los pasos recuerda para iniciar el truco tienes que medir las distancias en el que vas a realizarlo vamos a hacer el primer paso la bicicleta luego la bicicleta invertida para la pelota comenzamos el segundo paso ya hacemos el freno de limar para comenzar el tercer paso hacemos la croqueta con la pierna derecha y la volvemos a parar con esta misma pierna luego la jalamos para la pierna izquierda y luego hacemos lo mismo pero con la pierna derecha un doble jimbo luego pasamos al cuarto paso que es una elástica y luego de la elástica viene el quinto paso que es la bicicleta invertida y devolver esa bicicleta con una normal y jalar la pelota ahora realizaré el truco en realidad de juego la mejor manera Вот. La última Terazación Con la Biblia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!